Bueno, procedo a contarles mi triste historia. En el día de ayer me llamó una asesora de la empresa de Claro, donde su expresión fue la siguiente. Me dice, buenas tardes, señora Iris. Me dice, mi nombre es Sandra Suárez, soy asesora comercial de Claro Móvil. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Señora Iris, y despliega todo mi nombre y mis apellidos. Entonces yo le digo, bien, sí, señora. Entonces ella me dice, el motivo de mi llamada es para preguntarle si ha tenido algún problema o inconsistencia con la señal o con los datos. Entonces yo le digo, sí, sí, señora, acá es muy mala la señal y los datos. Entonces ella me dice, precisamente por eso la estoy llamando, para actualizar la red 5G, para que pueda disfrutar de una mejor calidad de señal. Entonces ella me dice, no le voy a pedir ni datos, no le voy a pedir ni contraseñas, no le voy a pedir códigos, no le voy a decir que descargue ninguna aplicación. Lo único que yo necesitaría que me ayudes es a configurar el teléfono, entonces, para hacer la actualización de red. Entonces, bueno, entonces ella lo único que me preguntaba, me dice que si tenía Wi-Fi o datos, entonces yo le dije que Wi-Fi, me preguntó que qué celular tenía, que si Motorola o Huawei. Yo le dije, no, yo tengo un Galaxy. Listo, esas fueron las dos, ahí sí, las únicas preguntas que ella me hizo. Entonces ella me decía, yo no le voy a pedir ningunos datos porque yo tengo todos sus datos acá, su nombre es tal, sus apellidos, su número de teléfono, su número de la cédula, su correo electrónico, todo me lo dijo al pie de la letra. Entonces ella me generó confianza, yo dije, sí, es de claro. Entonces resulta que ella me dice, lo único que vamos a hacer es lo siguiente, yo le voy a enviar a su WhatsApp una configuración para actualizar su red y usted me la va a ayudar a configurar, nada más, es eso. Entonces yo entro a mi WhatsApp y veo que está la ventana abierta de claro, ahí tenía el logotipo de claro, entro ahí y decía que era para eso, que era para configurar y actualizar la red. Entonces yo entro ahí y ella me dice que le dé en actualizar, entonces hay otra parte donde dice escanear, entonces yo le doy en escaneo y después me despliega los botones donde me dice que estaban grises que los colocara en azul y que ya eso era todo, que ya en 24 horas comenzaba a disfrutar de una nueva cobertura en 5G. Entonces resulta que cuando yo hago eso, el celular se me apagó y logré prenderlo como a los 10 minutos, cuando yo lo logré prenderlo a los 10 minutos, totalmente el celular estaba en cero, no tenía números de contacto, lo único que me quedó fueron unos poquitos que tenía en la SIM card, no tenía aplicaciones, no tenía fotos, totalmente resetearon. Me lo resetearon, ahí ya comencé yo a dudarlo y monté las aplicaciones y entré a mi David Plata y me llevé la sorpresa de que me habían vaciado la cuenta. Entonces esa es mi triste historia, no quiero que les pase a ustedes, compartan con sus familiares, con sus amigos para que no les pase lo mismo que a mí me pasó. Y en David Plata, por todos los medios, intenté hacer algo y no me resolvieron nada, David Plata no tiene ningún respaldo. Uno va al banco de la vivienda y allá le dicen que ellos no tienen nada que ver porque como tal David Plata está como por fuera de ellos. Entonces ahí les cuento, buena noche.